Ya tenemos aquí a los protagonistas de lo que va a ser este segundo festival, bueno, federal, acá en la provincia de San Juan, de cortometrajes. Es por eso que tenemos a cada uno de los protagonistas acá, como recién le digo, nos está visitando aquí Aino Olivares, también Eliana Quiroga, y bueno, ya puedo decir un personaje amigo, que ya es de la casa, de la familia acá, hablamos de Fonchi, Alfonso Azequino Laza. Bueno, bien, bien. Bien. Un 7. Un 7. Ah, Azequino Laza. Tiene un 9. Lo he hecho más, yo lo tuve que leer, lo he hecho varias veces también. Para el pueblo de Fonchi. Para el pueblo de Fonchi, bueno chicos, bienvenidos. Él y ahí. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Bueno Santi, vamos a comenzar con vos, ya que sos de la casa y estás acostumbrado, ¿no? No, era porque está sancionado. Ay, bueno, sí, no lo quería exponer. No, vamos a decir por qué. No, vamos a decir por qué, pero está sancionado ahí. Bueno, después me dicen fuera del aire, me dicen por qué. Bueno, ¿qué nos puedes comentar de este lanzamiento, de lo que va a ser esta segunda muestra federal, ¿no? Acá en la ENERC, en la sede de Cuyo, justamente acá en nuestra provincia, vamos a tener la posibilidad, ¿no? De vivir estos cortometrajes y también de poder vivir distintos talleres. Sí, así es. La muestra federal, esta es la segunda y el segundo año que la hacemos. Se va a desarrollar el día 8, 9 y 10. Y bueno, va a llevar, se van a presentar cortometrajes hechos por los estudiantes y egresados. También va a haber charlas, talleres. Así que va a ser una jornada muy intensa, en donde va a estar muy bueno, donde se va a reunir la comunidad y bueno, vamos a tener varias actividades para ofrecer. Eliana, más o menos, ¿cuántos cortometrajes son los que se han ido recopilando y cuáles son estos trabajos aproximadamente o cómo fue esta convocatoria? ¿Se buscaron a quienes ya solamente están egresados, a quienes ya vienen trabajando? ¿Cómo ha sido este trabajo? Bien, bueno, esta convocatoria ha sido abierta para toda la comunidad del ENERC, tanto egresados como estudiantes actuales, y forman parte de las 8 sedes que están en todo el país de la escuela. Entonces se hizo una convocatoria abierta para todas esas personas que quisieran presentar sus trabajos, sus tesis y demás. Y bueno, de ahí se fue haciendo una preselección, se fue acomodando los bloques de diferentes maneras, hay pelis de terror, hay cortometrajes temáticos, hay de todo un poco. Y bueno, la idea es poder mostrar estos trabajos que se han hecho durante años, ¿no?, de estudio y bueno, poder mostrarlos a la comunidad también, porque no solamente son cortometrajes que en los que han participado alumnos, sino también la comunidad sanjuanina, los actores, las personas que hacen catering, empresas que también deciden apoyar a los alumnos para poder realizar sus cortometrajes. Entonces es un buen momento para que puedan ver este proceso, ¿no?, estos proyectos que hoy salen a la luz en este festival. Bien, también, bueno, habíamos visto y habían comentado un poco ustedes también que se van a estar realizando talleres. No sé si me quieren comentar un poco de qué se van a tratar estos talleres y cómo los van a estar llevando a cabo, bueno, a cargo de quién también van a estar cada uno de los talleres, ¿no? Bien, bueno, hay varios talleres, ¿sí?, que están abiertos para todo el público también, ¿sí?, no solamente para la comunidad cinéfila, por así decirlo, sino para que todos se animen a conocer. Es variado, tenemos desde el cine analógico, donde Alfonso da un taller, ¿sí? Bien. Una charla, una modesta charla sobre el cine analógico, más bien centrado en el formato Super 8, que es un formato más bien doméstico, que tal vez usaban nuestros abuelos, nuestros padres, ¿por qué no?, también para filmar, para documentar en esa época que no había celulares, que no existía lo digital, ¿no es cierto?, el último formato analógico que el cine nos pudo dar hasta el momento fue el formato Super 8 y, bueno, va a ser una modesta charla al respecto. Qué grande, Fochi, siempre tan humilde, ¿no?, una modesta charla. Claro, una modesta charla. Por eso no me animé a que sea taller, digamos, sino más bien una charla unida y vuelta y, bueno, que compartamos un poco. Poder compartir experiencias. Yo quiero hacer una pregunta, paréntesis, porque recién teníamos una radio. Sí, un cambiazo, ¿eh? ¿Qué pasó? Un cambiazo en la escenografía. O sea, yo, por ejemplo, desconozco qué modelo es, de qué, aproximadamente qué año. ¿Ustedes más o menos conocen? Esto es de acá del canal. La había visto antes, sí, una reliquia, es una cámara 16 milímetros, una Volex, es un cañón, una reliquia. Es una reliquia. Ya que estoy, estamos con profesionales en este tema, aprovecho y pregunto. Claro, por supuesto, ¿no? Me gustaría también ver si en algún momento se podría volver a usar o solamente quedó como... Esas máquinas están hechas, sí, para funcionar siempre. Son inmortales, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, un poco el desafío tal vez es conseguir la cinta, que de hecho se sigue vendiendo, se sigue... Es un poco cara, pero no inaccesible. Próximamente, entonces, Foncho, me gustaría que estés acá, pero... Tengo... Pero justamente... Les puedo mostrar cositas que se vienen. Uy, me gusta. ¿Se vienen? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. A mí me gustaría, yo siempre le dije, sí. Después del festival. Bueno, también, Ain, consultarte si vos vas a estar participando en algunos de estos talleres y se van a ver otras actividades, además de lo que es la muestra de cortos y de lo que son los talleres propiamente dichos. Claro. Yo voy a estar participando de varias maneras. Desde la muestra de cortos con dos compañeros míos, llamado Leo Franchile y Santiago Rezano Clement, vamos a presentar un documental que hicimos gracias al ENERC, donde fuimos a hacer el cruce de los Andes y lo grabamos. Se llama Donde Nace el Río. Wow. Es un buen documental, estaría. Está muy bueno y están todos invitados a verlo. En la parte de talleres, junto a mi compañero con el que elaboramos siempre, Leo Franchile, vamos a un taller de foley. Foley es el arte de hacer sonidos dedicados para una imagen. Wow. Por ejemplo, los pasos o el sonidito, el filo. No. O si se quiebra un puesto. Perdón, no abro paréntesis acá, ya se me pegó el paréntesis de Luján. Abrimos paréntesis acá. Sí. ¿Esto se podría mostrar alguna cosa en vivo próximamente, armándolo bien, no? Sí, sí. Me encantaría el sonido de los pasos, cómo van preparando cada cosa. Porque cada uno tiene como algo que lo caracteriza dentro del ENERC y en lo que se especializa. Sí. Tenemos acá, bueno, no sé, Eli, ¿y vos en qué te especializás puntualmente? Bueno, lo que es la dirección de fotografía en el ENERC, estoy en la cátedra de Fotografía 1. Bien. Y además también vamos a dar un taller junto a Daniel Gil y Romina Rosales acerca de fotografía estenopeica, que literalmente es hacer fotos con una caja de cartón. Bueno, en pocas palabras, es una experiencia donde emulamos lo que es la caja negra. En los tiempos también siguiendo un poco lo que es el analógico, ¿no? El papel y ver cómo funciona la luz y una foto. Así que, bueno, también va a estar bueno eso. Bueno, che, la verdad que es increíble todo lo que nos están comentando acá los chicos sobre los talleres que se van a llevar a cabo. Son bastante interesantes, son dinámicos, ¿no? Entonces, bastante desde ahí que les va a dejar una muy linda enseñanza a cada uno de las personas que por ahí son aficionados, ¿no? Como ustedes decían, al mundo del cine, de las cámaras. Bueno, creo que el poder practicar junto con ellos distintas técnicas, y como decía también Fonchi, el poder intercambiar opiniones y ciertos puntos de vista referidos a esto, creo que va a estar bastante bueno. Bueno, ¿qué les parece si nuevamente les recuerdan a la gente qué días se van a llevar a cabo lo que va a ser esta muestra y en qué horario también y en qué lugar? Bien, bueno, el festival comienza el 8, 9 y 10 de agosto, ¿sí? A partir, algunas actividades comienzan a partir de las 5 de la tarde, otras de las 3 de la tarde, dependiendo los talleres, comienzan en la tarde. Y ya a partir de las 8 o 7 de la tarde, más o menos, comienzan los que son las proyecciones, ¿sí? En el playón de la ENERC, y también van a haber stands, van a haber... Recordemos que es acá cerca también, es calle 25 de mayo. Antes de Alvear, entre Alvear, Matías Zabay, en frente al Palomar, en frente a Salud Universitaria. Es muy difícil no verla, la escuela, entonces todo va a suceder en el playón de la escuela, al aire libre, y también, bueno, dentro de la escuela invitamos a toda la gente para que conozca las instalaciones, y también lo que es la carrera de realizador cinematográfico integral, Por supuesto, se me estaba salteando un taller. Sí, muy bien. Se me estaba salteando un taller, ¿eh? Se me está diciendo. Sí. Mirá, bueno, ya que me lo estabas por decir, comentámelo un poco. ¿Qué taller es el que me estaba faltando? Me estaba faltando el taller de dirección de actores para cámaras de Lila Guzmán. Es un taller muy interesante y que va a estar muy copado para tanto directores como para actores del teatro, meterse más en el mundo del cine, que es muy distinto el teatro al cine, y está bueno que haya alguien que pueda guiarlos un poco. En absoluto. Bueno, Román, si estás escuchando esto, seguramente va a ser uno de los interesados ahí que le gustas. Sí, Román es... Yo pensé que vos eras el actor acá. Ah, bueno. Yo creo que deberían ir los dos. ¿De dónde está Román? Estoy yo. Es ahí está. Claro, no son unas simbiosis. Totalmente. ¿Quién te dice que te ves ahí frente a la cámara actuando y decís, bueno? No, por fin, todos los papeles absolutos ha pasado de burguero, ha pasado de... Sí, me ha ofrecido muchas veces yo ahí como un extra, tal vez. Empezamos con los primeros pasos de a poquito. Sí, de a poquito. Vamos con humildad, a ver, aprendiendo cómo es, pero bueno. Hay talento, hay talento. ¿Alguna red social que, por si alguna persona les quiere hacer una consulta o se quiere sumar a lo que va a ser esta muestra también? Sí, bueno, tenemos el Instagram del festival, en el se proyecta CD Cuyo. Ahí van a encontrar los links para las páginas web, donde pueden encontrar todo detallado. Y además también van a encontrar una convocatoria muy interesante, que hemos preparado un concurso de cortos, que, bueno, la idea es que lo hagan en 48 horas, puedan armar un corto desde guión hasta la edición. ¡Wow! Entonces hacemos una competencia, también este año lo hemos implementado, para todas las personas que se unan, ¿no? También a estudiantes de la escuela, para poder hacer una película, quizás por primera vez. Y, bueno, participar, que la gente los vea y elija el que más les gustó también. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¿No? En 48 horas, imagínate empezar a hacer un guión e imágenes. Eso es una película. Ay, bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que va a hacer el desarrollo de la convocatoria. Sí, así es. Un gran ejercicio. Sí, es un gran ejercicio y también donde invitamos a la comunidad a unirse a estudiantes del ENERC para que puedan realizar este desafío, después mostrarlo, que también la gente pueda interactuar con la votación y podamos elegir, bueno, a un ganador, por así decirlo. Sí, y no solamente es un desafío, es una competencia, así que había un premio y es un premio bastante interesante. Va a correr sangre. Va a correr sangre. Hay que darlo todo. Igual fuera de esto que es la competencia en lo que va a ser este concurso, también sabemos que ustedes están trabajando mucho en unidad, en poder defender también esto que es el cine nacional, la cultura nacional. Es algo que no ha cesado. Ustedes supongo que ya es la segunda vez que realizan este festival, pero en esta oportunidad creo que ha sido con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Así es, sí, con muchísimo esfuerzo, mucho apoyo, bueno, de los alumnos en sí que están muy entusiasmados también de poner en muestra lo que ellos hacen, degresados también, que han colaborado. La misma institución, también están todos a full trabajando para, bueno, poder mostrar lo que hacemos en la escuela, que no es algo que es en vano, ¿sí? Y que hay mucha gente que la verdad le interesa este tipo de formación y quiere vivir de un arte que es tan especial como el cine, ¿no? Exactamente. El séptimo arte. Exactamente. Bueno, chicos, les agradecemos por haber venido, por habernos comentado, bueno, de lo que se va a llevar a cabo en estos próximos días de agosto también y por toda la lucha y el trabajo, ¿no? A lo que vienen haciendo día a día, ¿no? Para poner en alto siempre el cine argentino y acercarle a los chicos también, obviamente, ¿viste? A los interesados y a los que les gusta todo lo que tiene que ver con este mundo tan hermoso, lo que trae el cine, ¿no? Y todo lo que conlleva. Y también, como dice Luján. Y también tener las puertas abiertas, yo ya tengo intriga de saber cómo se hacen sonidos para cine. Próximamente, ya quedó. Vamos a tener un segmento. Comprometido ahí. Y también va a tener su segmento de cine analógico. Vamos a hacer funcionar esa reliquia, vamos a ver si podemos hacer. Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo hacemos funcionar y bueno.